Estabamos acá paseando por el parque y de repente empezamos a ver que están poniendo las rejas y bueno, obviamente a nadie les estaba gustando, pero estábamos todos del lado adentro así que dijimos, bueno, vamos a juntarnos todos y a impedir que sigan trabajando y ya desde que empezaron a trabajar estaban con un móvil de la policía metropolitana y bueno, nos pusimos acá y les dijimos, esto no puede seguir continuando y bueno, ellos querían seguir trabajando, acá la gente que está laburando quería seguir trabajando porque decían que están cumpliendo su trabajo, pero les dijimos, no, mirá esto, hablá con quien te haya mandado y todo bien, pero acá no podés seguir trabajando Yo siento que va a haber que quedarnos acá y esto va a ser para largo y va a haber que mantenerlo con mucha calma porque ya desde entrada estaban trabajando con la policía o sea que ellos ya tienen bien claro que se les puede venir un montón de gente encima que no va a querer así que va a haber que mantener como mucho la calma y no sé ver qué va a pasar después porque en algún momento ellos van a querer seguir trabajando y obviamente no vamos a dejar que eso pase así que la idea no es generar ningún tipo de conflicto claro, no genera conflicto al nivel de la gente ya termino hoy la idea no es generar ningún tipo de conflicto ni violento ni mucho menos porque somos gente pensante y al contrario estamos acá por una causa que en definitiva hay un montón de vecinos involucrados que están de acuerdo con que esto no suceda y de la noche a la mañana, casi en sentido literal, viene un camioncito todo preparado, con rejas, todo como se puede ver allá ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpe que estuvo con la palabra ¿Cómo está señor? ¿Usted de algún medio? Sí, de Movimiento TV ¿El Movimiento? TV ¿Te ve? Sí A nosotros nunca nos informaron que iban a poner una reja señor ¿Ustedes estaban al tanto? Porque nunca le consultaron a los vecinos, no nos informaron como si nosotros no fuéramos de este parque, como si no fuéramos vecinos Soy de Chacarita, no soy de Villacrespa, así que a mí no me consultaron El espacio aprovecho y le pregunto, ¿cuál va a ser la medida de acción que van a tomar ustedes? Y bueno, ahora lo estamos organizando, lo estamos pensando en convocar a la gente porque no sabíamos, lo que le acabo de informar, no nos dijeron como para que nosotros pudiéramos estar preparados Es más, vienen así de repente y se ponen a través de la reja No es algo, ha sido una cosa de mucha violencia para nosotros Es una interpretación Vamos a mantenernos así tranquilos Sí, claro, nosotros somos tranquilos, nosotros no hemos violentado nada ni lo pensamos hacer Por eso le pregunto, la idea es estar tranquilos Estamos súper tranquilos Pero nos gustaría que nos informen porque tenemos todo el derecho a la información Pero por eso, el señor, ¿me puede informar entonces que...? El señor es un contratista Y bueno, pero quisiera saber qué orden tiene para enrejar o para cuándo seguir ¿Qué le dijeron? Eso tiene que consultarlo en ambiente público Bueno, pero él está acá, no hay nadie de acá de ambiente público para que dé la cara ¿A qué le pregunto? Pero mientras usted firma, que vaya alguno de los chicos a ambiente público y consulte Diversifiquen la... Bueno, pero ¿por qué no podrá ser contratista si él sabe? ¿Vos sos del gobierno de la ciudad? No, soy de la policía metropolitana Ah, bueno, no, no, pero bueno Bueno, igual le podríamos hablar ¿Qué va a pasar? Y nosotros los vecinos que tenemos perritos Vamos a poder seguir entrando en horario abierto Eso tiene que averiguarlo con la gente de ambiente y espacio público ¿Quieren privatizar todos los parques públicos que tenemos acá? ¿Ustedes son una empresa tercerizada por el gobierno de la ciudad? Es una empresa privada Y trabajando directamente para el gobierno de la ciudad Y el mantenimiento del parque, ¿lo hacen ustedes en su totalidad? ¿De rejas para afuera no? O sea, que ustedes solamente mantienen de rejas para adentro Lo que es rejas para afuera, la limpieza Cesto de basura y limpieza, barrido ¿Qué ponen las rejas? ¿Quedaría de rejas para adentro? ¿También se hacen cargo ustedes de lo que es mantenimiento? ¿De las nuevas rejas para adentro, digamos? Sí O sea, Salvatori y Sociedad Anónima estarían ganando negocios con la apuesta de la fecha No, si hay reja o no, es lo mismo ¿Pero el enrejado? ¿El enrejado lo están colocando ustedes? Sí, lo están colocando nosotros ¿Lo viste? Ah, o sea, que no es solamente mantenimiento de riego y de limpieza Sino que también es el enrejado Sí, la reja la estábamos colocando nosotros Sí Ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!